Empecé a transmitir, ¿ok? Vaya, ya puse nerviosa. Es que sí. No me gusta este tema, me da miedo. A ver, espérate, se me ve, me veo el panzón. Ay, espero que sea la sonora. Sara, para ver nada. Ella se te está promocionando. Bien. Yo tenía un amigo así en Monterrique, siempre que estaba. Ahorita les cuento. Bienvenidos. Bienvenidos al en vivo, al segundo. Este sí es el bueno, es que estábamos probando para ustedes que nos vieron en el anterior. Hubo por ahí unas fallas de sonido, pero ahora ya sabemos que estamos todo muy bien. Y como cada lunes que terminamos de grabar entre nos, pues nos gusta seguir con el chal. Porque no nos gusta, nos encanta, no acabamos. Podemos estar aquí 10 horas hablando y nos salen temas de todo. Pero lo que más nos gusta es que podemos tener contacto directo con todos ustedes, ¿verdad, chicos? Sí, esa es la intención de estos lives. O sea, poder tener así directo toda esa comunicación. Estamos compartiendo este video precisamente en nuestras redes sociales para que se unan, de pronto nos comenten. Entre nosotros mismos tenemos diferentes opiniones, vemos las situaciones con diferentes perspectivas. Y desde luego, pues ustedes también. Y entonces eso va enriqueciendo nuestro chalecito. Lo que sería mejor de todo es tener aquí mismo el chocolate caliente y el panquecito. ¿Quieres que puede ser frío? Oye, es que se nos vino el frío. O sea, yo ya venía con mi anjo y así tuve que ir a matar un oso, pero ya están hablando que el chocolate y todo eso, pues también un tequila de pronto. Dicen que te calienta el cuerpo y la garganta. Digo, no me he calado. Me han dicho. No sabemos. Bueno, yo sé. Pues ya después de tu gusto, pero la cosa es que compartas tiempo aquí con nosotros y que compartas este amigo también para que lleguemos a más personas, más personas se den cuenta de que estamos aquí y de que todos los lunes hacemos estos amigos para estar con ustedes. Claro. Y bueno, la verdad es que sí hay que abrigarnos porque fue el bajón de temperatura así. Sí, sí. Muy rato. En la mañana estaba súper bien. Todos los que salimos nos dimos cuenta que estaba bien agradable el clima. Tengo una amiga que dice, los que salieron primaverales ya se dieron cuenta que está haciendo frío y que ahora andan punk porque se soltó el aire y traíamos un pelo también horrible. Horrible. Pero bueno, pues qué rico. Si ustedes están en casita disfrutando, pues pónganse a platicar con nosotros. Va a estar así, creo que tengo entendido, martes, miércoles y jueves, ¿no? Creo que vamos a bajar hasta 30 grados. Wow. Sí. Va a estar muy frío. Así que mucho cuidado, mi gente. Con eso que Carlos es meteorólogo del tiempo, pregúnteme. Es más, Alex ya me va a dar mi segmento aquí de meteorólogo del tiempo. Del pronóstico del tiempo, él ya sabe hasta cuándo. Sí, eso, Alex. ¿A dónde va a bajar? Sí, eso, eso, Alex. Gracias por tu apoyo. La chica del clima. Ah, no, no, no. Ay, ya, ya. Le falta la parte principal. Ah, los atributos. Los atributos de las chicas del clima. Pero el carisma lo tiene, de que la paz. Ay, gracias. Sí, ahí está. Y la información certera. Sí, señor. Sí, que nos traigan la información. Pero si quieres poder dar mi número de cuenta, por eso no hay problema. Ustedes me pueden depositar y pusieran los arreglos correspondientes. No, marido. De exactamente eso vamos a hablar, ¿no? Exactamente de eso vamos a hablar ahorita. Bueno, sí. Sí, hoy dentro de las cosas que andan circulando en las redes, pues vamos a platicar de una de las actrices, cantantes, que es cantante, ¿no? Porque de actriz no tiene mucho tiempo. No, ni de conductora tampoco. No, porque de actriz no tiene que cantar. Dejémoslo como figura pública. Sí, mejor. Figura pública. Sí, bueno. RP. ¿Qué? Del box. Y más ni menos RP. Relacionista pública. No, eso es RP. Ah, relacionista pública. RP, relaciones públicas. Ay, mal pensado. No, hombre. ¿Por qué es? O sea, el relativo. Bueno, ya podemos hablar, señor productor, de esta chica gotísima ya en este momento. ¿Le dio qué? El programa del domingo. Ok, entonces está doyendo. Ok, bueno, para este domingo vamos a tener varios segmentos que queremos que ustedes no se pierdan el programa. Algo que queremos decirles también, yo sé que muchos de pronto, hasta a nosotros nos pasa, que no podemos ver justo el domingo a las 3 de la tarde el programa, entonces pueden verlo en YouTube. Nosotros lo estamos compartiendo aquí en el canal, en la página de Multimedios. Te pones ya tranquilamente, te acuestas, lo que tú quieras hacer y ves el programa, por ahí nos comentas y lo puedes compartir también. La semana pasada fue en un restaurante que disfrutamos mucho. ¡Qué programa! Delicioso, de verdad. Yo, ay, por favor, no me invito. Dime recuerdo esto que me regreso. Pregúntales cuándo podemos ir otra vez, ¿por qué? No, 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 no van a invitar nunca. Oye, no, hay que aprovechar de una vez porque yo sé que nos está viendo mucha gente con su negocio, restaurant, bar, este, lo que sea, boutique. De pronto nuestro productor tenemos el permiso de ir a grabar a unos así, ¿quieren sí o no, productor? Que nos comenten y nos arreglamos o no. Si es una boutique, nos pueden dar un vestido y entonces hacemos el programa. Si es una mueblería, nos pueden dar para acá. Nos pueden dar muebles. Bueno, ya podríamos buscar. Si es un banco, no puede dar de... Si es un banco, no puede dar de... Si es un banco, no puede dar de vino. La manera, la manera de... Depende. De hacer un intercambio. Hacemos algo ahí, pero... Ay, ¿qué más de ustedes, por favor? No, si es en otra ciudad, también podemos ir a grabar. Claro que sí, de amor no se come. Sí, de amor no se come. No, no se come. Bueno, si van a grabar a otra ciudad también, ¿prodúctor? Saludos, feliz. A otro, a otro, a otro ciudad. Si nos pagan los viáticos, nos vamos a... Nos vamos a otro país, si quieren. Oigan. Un receto por Carlos, porque tienen que pagar el coyote. Si se cooperan por el coyote, vamos a todos. A mí no es cierto, no es cierto. Pero con nuestro inglés, nombre. No, hombre. Oigan. I do speak English. Hay muchos países en español, nos podemos ir a España sin ningún problema por el inglés. Así es que todos se solucionan. Tenemos a México, El Salvador, Honduras, y tú te vas hasta España. Perú, sí, pero es que... Pues claro, si nos van a pagar que se está por allá. No, yo te quedé en la calle. Oigan, no, fíjense que nos está viendo nuestra familia de Sky Dreams. Saludos por el azar, nosotros también nos llamamos. Ale Moreno desde Colima. Este, Teo Guilla. Bájale volumen. Daniel Alverdi. Diego García. Hola, Dani, gracias. Dice que qué guapo, ¿para quién será? Eso. Gracias, Diego, gracias, gracias. Danielito Alverdi. Saluditos. Diego, si tienes papeles, ya sabes, no lo que es cierto. Oye, dice Daniel que se quedó con ganas de la pijamada. Es que la verdad, hoy los integrantes de Entre Nos íbamos a tener una pijamada, se los estamos diciendo aquí entre nos, en la transmisión en vivo. Pero por X o Y razón, pues entonces se canceló la pijamada, pero todavía está pendiente. Claro, falsa alarma. La vamos a hacer. Yo ni sabía que íbamos a hacer una pijamada. Porque ella no nos puso atención ese día, amiga. Es que yo andaba bien ocupada, andaba bien ocupada ese día de, sí. O sea, tú andabas bien ocupada. Ah, es que lo hicieron cuando estábamos en el restaurante. Exacto. No, yo andaba para todos lados. Déjame, déjame, déjame reactuar una de las cosas de Rocío. A ver. Patricio cena desde Monterrey. No, no que esté cenando, pero así sea pedida. Saluditos, Pablo. Yo no vi nada. Saluditos, Angie. No lo sé, no recuerdo. Dice Skydreams que nos va a dar unas clases de bailes seductoras como para qué, para la pijamada. Los frenos de mano no te funcionaron muy bien. Ah, los frenos de mano no. Un saludo a Toad y Roquen, un saludo. Se me dobló, se me dobló el zapato. Sí, eso sí, sí, sí. Ya me acuerdo. Gustavo Reyes. Ya de que sí tiene papel. Yo también, nada más estamos jugando. Dice Gustavo Reyes que él sí tiene papeles. Muy bien. Gracias. Gracias. No te quieres cantar conmigo. Ay, aquí dice que tiene papel en nada, no se crea. No, no se crea, pero si nada, me ocupo. Me ocupo. Es que me encanta los americanos. ¿Qué les pasa si tengo el permiso de Dios? No ocupo permiso. Así dijeron, una vez que estaba manejando a una señora, le dice, ¿y usted tiene licencia? Dice, licencia de licencia. Licencia de licencia, por supuesto, con eso tenemos todo hombre puesto. No ocupo. Oye, Rocío, pero menciona lo del restaurante para que los invites también. Sí, miren, hablamos del restaurante, para los que no supieron, pues la semana pasada grabamos ahí. El restaurante se llama The Rue Port, y nosotros estuvimos, pues lejos para esta área donde está el estudio, ¿no? Hacia el sur de la ciudad, en Baybrook Mall, pero siempre les decimos que hay otras opciones, porque está en Katy, ahí en Sugarland, y ya estamos así, que nos desbaratamos para que se inaugure en Memorial, que es como en una semana más. Queremos, sí. Que nos invitan a la inauguración, aquí lo decimos en público. De verdad, es que lo recomiendo. Es, es bien sabroso, la verdad, es delicioso. Es delicioso. ¿Qué clase de comida es? Sí, vale. La comida es estilo New Orleans, ¿ok? Que es más que nada mariscos, pero hay de todo. Porque yo soy muy carnívora, y la carne ahí también está delicioso. Los ostiones. Los ostiones. Mira, yo les confieso que yo, ostiones nunca. O sea, como que ellos decían, no me gustan, pero porque no se me antojaba probarlos. Y uno de los días que fui, estaba precisamente con el dueño y su esposa, y entonces pidieron ostiones, y yo como que me daba pena decir, no me gustan, ¿verdad? O sea, no, gracias. Y dije, ok, los voy a probar. Y que los probo. Están riquísimos. Yo, Dios mío, pero si están riquísimos. Yo no soy de ostiones, pero los que preparan ahí, y de verdad se los juro, yo no como. La primera vez que probé mi ostiones fue en ese lugar, y de verdad no me han dado. Oye, pero pues es que de hecho tienen el premio de todo Texas, ¿verdad? Se dieron el premio a la mejor ostión, entonces, para que no les digan, y para que no les contemos, vayan. Y muy independiente de lo rico que está, y el servicio que te dan, ¿eh? Deja todo eso, la happy hour. La happy hour. Deja todo eso, la happy hour, de lunes a sábado. Y casi todo el día, entonces. De 11 a 7. Y no puede ser más perfecto ese restaurante. Sí, pero si ustedes no vieron el programa, chéquenlo, por aquí lo vamos a poner, precisamente en la página en YouTube, para que lo vean, y vean las diferentes áreas. Incluso, algo que les mencionamos, es que para esta época siempre, a veces están buscando un salón privado para hacer fiestas, la de Navidad, o las posadas, y todo eso. Y cada uno de esos restaurantes tiene ese salón privado, así es que, bueno. Pero es una opción perfecta. Sí, es una opción perfecta. Y aparte lo que me encantó, mira, tienes el shopping center ahí. Ajá. Tienes, o sea, aparte, es una límite, de verdad, no es que sea el comercial, o sea, yo lo probé, era una delicia, la comida, muy recomendable. Rico. Bueno, dos para Tony Tesoro, del grupo Obsesión, el vocalista que nos está viendo. Gustavo Reyes, Jessica Paulina, mi hermanita Ira. Toda mi familia nada más viéndome. Mi mamá, mi papá. Mi amigas. Mi hermano es de la familia, no se está viendo. Ya no, mi amigo Orlando Sánchez, desde Monterrey. Bueno, aquí está una amiga conectada, no sé si todavía está conectada, Wendy. Besitos. Wendy, hola. Saludos por ahí. Y bueno, pues, fíjense, el programa de esta próxima semana, también es algo que les vamos a presentar, que precisamente en estos días estoy por grabar, y me encanta este proyecto que se llama Navidad con Propósito. Obviamente tienen que ver el programa para que chequen de qué se trata, pero es una, ¿cómo se llama? Un bazar que se va a realizar con esferas de Navidad elaboradas a mano, pero son, cada esfera va a patrocinar a un niño, porque ellos juntan dinero durante todo el año para llevar algunos regalos en El Salvador y en diferentes países. Entonces, no se lo pierdan, porque aparte de los segmentos que vamos a tener cada uno de nosotros, ese está muy bueno, ustedes pueden ir o podemos ir a ese bazar, y lindo, comprar una esfera, ponerla en tu árbol, pero decir, con esa esfera estoy ayudando a un niño. Es que es el propósito de Navidad, ¿no? Y eso viene de que es la solución. Se llama Niños con Vida, la verdad es que son una pareja que han sido pastores de niños por mucho tiempo, y me encantó ese proyecto que ellos tienen, y entonces yo les dije, quiero entrevistarlos, queremos tener una entrevista, porque esas cosas son buenas, que a veces nos involucramos en tanta cosa que a veces es efímera, se desbarata, se va, tienes toda la razón, pero qué lindo cuando vemos que hay gente que se esfuerza durante todo el año, ellos tienen un equipo de voluntarios que hacen las esferas durante todo el año, o sea, una temporada, porque también hacen cosas para 14 de febrero, ellos reciclan la mezclilla y hacen cosas, prendas con pedrería y todo, súper bonito, pero lo van a estar viendo y quizás sí podemos apoyar, ¿no? Y no importa que no estés en Houston, aunque no podamos ir al Bazar y comprar, tienen ellos una opción en Amazon, entonces todo eso lo vamos a tener en el programa del domingo, y sería muy lindo apoyar también, ¿no? Y aparte, pues una fecha excelente también, porque son temporadas, y yo creo que nos sentimos un poquito ricos que podamos contribuir a... Algo tan bonito como eso, ¿no? Así, que realmente tenga propósito la Navidad, porque muchas veces hemos distorsionado el propósito de lo que es Navidad, y nos encanta hacer la pachanga, celebrar, y todo, los regalos, los regalos. Sí, exactamente, yo me acuerdo de cuando estaba chiquito, a mí me encantaba la Navidad porque llegaban todos mis primos y convivía con ellos, ahorita los niños no, están con la Navidad porque ya quieren los regalos. Y luego piden todos los super regalos. Yo ya quiero que sea Navidad para arreglarme y sentarme en el sillón. No, 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 no. A cortar cebolla. A cortar cebolla. Oigan, un buen visitantito, está Raylen que vino hace unos días. Raylen, hola. Saludito, saludito Raylen. Cristian, que nos está mandando saludos y aquí está en Nostrago. Ay, Cristian. Oigan, un saludo muy especial para aquí, para Roelín, Roelín Badillo desde Tamaulipas, dice, y claro que sí, dice, podría saludar nuestra disquera Pura Vida Records. Saludos muy especiales para Pura Vida Records que están en busca de nuevos talentos. Entonces, mucho éxito. Aquí andamos, aquí andamos. Aquí andamos todos los talentos. ¡Aquí andamos! Pues, ¿dónde los andamos buscando, Roelín? Saluditos, saluditos muy especiales. Sandra Verónica se acaba de conectar. Saluditos, Edgar Alejandro. Mira, nos están viendo desde Perú. Ok, saludos a Mayra. Saludos a toda la gente de Perú, riquísima la comida también de Perú. Oye, dice Gustavo que también hay un restaurante por allá que se llama... Sí, la Brisa. Brisa. Las Brisas. Bueno, hay que... Sí, hay que ir. Oye, no, es que Skydreams, yo no había entendido, pero nos estaban diciendo que podemos ir a grabar ahí. Y que nos van a enseñar unas clases a ver si lo podemos tomar en cuenta, jefe. Claro. Oigan, ay, no, bueno. Yo les quiero platicar. Bueno, no, es que me van a regalar. Cuéntanos, cuéntanos. Nadie se va a dar cuenta. No me he dedicado. Estamos en confianza. Nelly, que este sábado tuve la oportunidad de ir a LifeLive. Sí, la verdad es que me encantó. Algunas personas me preguntaron dónde es LifeLive ahí en diferentes ciudades acá en Estados Unidos. Y es muy padre. La verdad es que es un simulacro de que te tiras de una avioneta, ¿no? Pero más seguro. No, por supuesto. Mucho más seguro, claro. Obvio. Pero, pues, lo malo es que dura bien poquito, ¿no? Porque en realidad en mi caso, pues, fueron cuatro minutos, pero me encantó. Es muy padre como que la experiencia nueva. Tenía un poco de temor porque yo me desespero cuando no puedo respirar muy bien. Me dije, ay. Me acuerdo que una vez me pusieron yeso en la cara y que tenías que respirar con un popotito. Y cuando yo no siento que respiro, como que me asfixio. Entonces pensé que algo así me iba a pasar por la presión del aire. Pero no, no. Sobreviví. Aquí está. Aquí está. En serio, mija. En serio. Fue el angelito. Viene de blanco no porque es un angelito, sino porque... Ya está todo el otro lado. La aureola ahí. O sea, ¿no? O sea, ¿no? Pero no. El espíritu de Rocío. Oye, son cuatro minutos. Amén. Sí, bueno. Hay diferentes. Están diferentes. Ahí sí que es un precio. Hay de un punto, de dos o de cuatro. Es que Rocío se murió, ¿no? Porque no les tiró por lo que le cobraron. No, pero sí está muy padre. Si tiene la oportunidad. Pues se te va la respiración, pero pues ya... Madre mía. Y Ruzka González dice que qué bella. Sí, mil bendiciones. Ay, gracias, gracias, gracias. ¿De cuáles bendiciones? No vayas a ser de los babies porque no, no. No, no, gracias. 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 Gracias, mamita. Hacienda la esperanza. Hola, hola. Sí, saludos a todos. Oigan, pues básicamente uno de los temas que queríamos echarnos el chalecito es... Precisamente de... Les dijimos al principio, no, no sé si al principio de este o del pasado. De Niurka, ¿ok? Miguel Conde. ¡Ándale! Ay, bueno. ¿Qué es? Bye. ¿Qué es encoderada? Bueno, sabemos que Niurka siempre está mal. Oye, machorro, ¿cómo dijo? De mala conversación. Como con Alejandra, ¿qué dijo? Este... Oh, es que me duele el machorro yo, chabón. Este es un maravilloso. Ay, chabón. Pero me encanta mucho. De Niurka, yo. Sí, chabón. ¿Cuál es la nombre de Niurka? No, ya no sé. ¿Y ahora qué dijo? Tuviste su momento en el canter. Fue de este programa o del pasado. Bien desconectada de los latistas, de la parándula. Y pues como que se me cuantarpearon las cabezas. Sí, tú es más o menos del mismo que yo. Sí, la misma gata, pero revolcada. Por ese estilo, ¿eh? No, qué bonito de la banda de Ninel Conde. Ustedes saben que es guapísima y maravillosa esta figura pública que dice que es cantante, que dice que es actriz. Bueno, pues ella subió una foto a su Instagram y sus fans la criticaron mucho porque dicen que está demasiado delgada. Ah. Y pues no sé, mucha gente dice que es fotochosa, mucha gente dice que está muy bien, que está muy mal. Demasiado delgada, ahora está delgada, se ve mal. Ella dice que es fotochosa y es muy, o sea, es muy probable. Exacto. Ahora la gente a todos. ¿Quién no retoca las fotos? ¿Quién se pone en el video? Yo no. Las fotos. Ya, callate mejor, mejor. Mentirosa. Yo te las edito. Hay que ver. Pero les comentaba yo, bueno, di tu punto de vista porque ya fue la que dijo que tenía fotochosa. Entonces, ni el poste. Ella es lo que está diciendo. ¿De qué onda a ella? No sé. No, no, no te queremos. Ahora es suya. Ahora es suya. Nuca, te amo. Nuca, a ver cuándo vienes. Nuca. Nuca, a ver cuándo vienes a encontrarnos tu vela. A ver, ya, Sara. Dice que quedó como un cabrito. ¿Qué van a decir? No, la verdad es que estamos a una época de la vida. Las mujeres delgadas o las mujeres que son más flacas ahora es como lo lindo o el estímulo de belleza. No sé qué opinan ustedes. A mí me pareció. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Nos gusta vernos delgadas. Sí. Pero volvemos a lo mismo. O sea, a la gente nunca la vamos a tener contenta. Que sea delgazas, que sea gordas, que sea esto. Entonces, pues bueno, hace dos semanas también la traían como que sí, se parecía a través y todo. Entonces, bueno, a la gente la verdad nunca la vamos a tener contenta. Es que mira, es un final para no hay nada que... Esa es Sara. Esa es Sara. Esa es Sara. Esa es Sara. Parte de lo que, o sea, siempre comentamos, las redes sociales es eso. O sea, la gente siempre es muy buena para decir, para hablar. Ajá. Pero en muchas ocasiones se refleja la envidia. Pero enséñenme esos cuadros. Enséñenme esos cuadros. O sea, oye, ¿quién no quiere tener ese cuerpazo? O sea, la verdad es que la mayoría quisiéramos tener ese cuerpazo. Y, pues, se vale si se hace un retoquecito o algo. Claro, ya es súper exagerado. No, nomás dígame cuál aplicación para ver si me puedo hacer los cuadros de sueños. No, pero hay aplicaciones que sí te levantan. Mira, hace tiempo vi una fotografía y dije, wow, mira qué trasero. Dice, no, pero mira las patas del caballo. El caballo también estaba cubriendo. No, así sí pasa. O sea, sí pasa, pero de todas formas todos sabemos que tiene un cuerpazo. Claro. O sea, eso es inevitable. Ahora, pues sí, claro. O sea, sí nos tocó verla. De gusto se rompen géneros, ¿ok? Y todas las mujeres somos diferentes. Algunas veces decimos, ay, es que estamos muy flacas y queremos tener más curvas. Algunas veces decimos, ay, es que estamos muy gordas, queremos tener menos. Pero cada quien tiene que como que amarse como es. Exactamente, es la clave. Y no criticar a todos los demás, o sea, pues... O si uno tiene la oportunidad, la verdad, sí, yo digo, yo no me siento a gusto así, quiero estar más flaco, quiero estar más acá. Pues mientras no perjudiquemos nuestra salud y sea para sentirnos a gusto uno con uno mismo, yo digo que no pasa nada. O sea, chicos, miren, es que es una posición muy, muy difícil, porque, por ejemplo, en el caso de la monstruos de multimedia, Gemma Huevo, que ella también le pasó, le sucedió lamentable lo que le sucedió a ella también fue por algo estético, fue por un procedimiento estético y mira todo lo que llevó esto. O sea, si nosotros no nos sentimos bien con nuestro cuerpo, tenemos que buscar la manera también de arreglar lo que no nos gusta, pero siempre con precaución y sabiendo cómo hacerlo. Y con un profesional. Exactamente. ¿Sabes algo también muy importante? Que sea porque tú realmente lo quieres así, no por la presión de los demás. Exactamente. Porque nuestra generación es de que queremos darle gusto a todo el mundo porque fulanita se ve así en tal fotografía y nosotros nos sentimos, nuestra autoestima baja porque yo no me veo igual, pero es que Dios nos hizo todos diferentes, no podemos ser iguales. Ahora, el otro día estaba viendo una publicación de un chico que me gustó, él es un chico fitness, pero él decía, hoy en día, el chico es muy guapo y fitness, pero lo que él decía fue lo que me llamó la atención porque decía, hoy en día está muy de moda lo fitness, ¿ok? Sí. Pero, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por moda o porque realmente queremos estar saludables? Porque eso es otra cosa muy distinta, a veces te estás matando ahí solo porque quieres que todo el mundo te vea como portada de revista. Pero lo importante, tiene que empezar desde adentro, o sea, cuidarte tu alimentación, tu salud mental y ya después se ve reflejado, bueno, es en lo físico también, pero es lo más importante. Y aparte de tu salud, también es que tienes que cuidar tu autoestima, tus pensamientos, crecer todo, porque si solo quieres basar quién eres en lo físico, nunca lo vas a lograr, en un tiempo de tu vida quizá te vas a ver muy bien, puedes durar 5 o 10 años viéndote espectacular, pero no podemos durar toda la vida así, creo que hay que trabajar realmente en nuestro interior. Exactamente, Rocío, bueno, un cantante decía, esculpimos nuestros cuerpos para estar buenas y buenas porque sabemos que para ver corazones todos somos ciegos. Y es verdad, o sea, algunas veces sí, está muy bien dicho, porque algunas veces perseguimos tanto la perfección física y nos olvidamos de alimentar nuestro espíritu, nuestras emociones y estar bien, que yo creo que, yo creo que llama muchísimo más la atención tener una linda personalidad, unos lindos sentimientos que el físico. Que lo estamos hablando detrás de cámara, antes que a veces, Geraldine ya está mencionando que nos han gustado mucho feos, digamos que no te agracias físicamente. ¡Qué fuerte! Ese ya es otro tema, ese tema de los gustos lo podemos dejar para el próximo ambiente. Mientras camine, yo ahí voy. Pero hay otras cosas que te llenan más el alma, que te llenan más el corazón, que ver algo lindo que no tenga nada por dentro, eso tampoco está bien. Y por ejemplo, hay un versículo que no lo quiero desfigurar porque no me acuerdo muy bien, pero dice que una mujer con mal carácter es como una gotera, molesta en una casa. ¿Ok? Entonces, piensa en eso, puedes tener un cuerpazo, pero el que esté contigo y que tú seas una vieja geniosa que toda la vida está de mal, aquí no haremos de esas, envidiosa, celosa, todo el tiempo realmente es como una gotera molesta. Pero vamos a aclarar algo, muchas veces dicen, no, es que mi esposa no está, siempre está enojada, ¿y tú qué haces? Yo no hago nada, ese es el problema. Ese es el problema. Díganme otra vez que no hay que, para que se refleje. Que no hay que ser enojonas, que lo que cuentan en los demás. Aquí atrás tienen un espejo y nosotros. Miren. No le te interesa. Hola, con respecto a lo que tú dijiste. Es verdad. No podemos echar la culpa a los demás. No, yo le digo una tienda. Siempre uno tiene que trabajar en uno mismo, porque eso es lo que Dios te va a pedir a ti. O sea, no te va a preguntar, no, tu esposo no te ayudaba en nada. O sea, tú quién eres. Lo que pasa es que mira, lo que yo hago para ser más feliz, ya no me paso limpiando tanto, antes me pulía tanto limpiando y que todo estuviera perfecto. Ahora no. Un desmay de la casa. Me cansé. Me dio, mira, honestamente me dio, y la gente que me conoce me dio, dos parálises facial, dos parálises facial, tengo dos operaciones de seno, sé de lo que hablan, por quistes. He ido a chequeo porque me iban a diagnosticar y parecía que había una cosa de que pudiera ser cáncer o no, me dieron una biopsia. O sea, de todo esto yo ya sé porque yo ya pasé. Pero eso a qué te llevó? A estrés. Por ser. Ok, entonces por eso decidiste cambiar ciertos hábitos. Pero mi amiga me dice, oye, como que te relajaste demasiado. Amiga, paréntesis, entonces tú eras la gotera de tu casa. ¿Sabes lo que pasaba? Es de que cuando tenía a mi nena, de verdad que sí. Digo, cuando estábamos hablando de eso. No era ni una gotera, era muy disciplinada conmigo, por ejemplo, tenía a mi beba. Entonces, cuando caminaba, que llegaba gente, yo decía, vino, no se quito los zapatos, mi niña va a gatear, va a encontrar los pies sucios. O sea, era un estrés. Bueno, fíjate que, eso sí puede ser un problema en una relación, en una familia, lo que sea. Porque si eres como que de las personas obsesivas, que todo el tiempo tiene que estar todo perfecto, como tú lo ves perfecto. Las mamás somos así. Sí, pero no del todo. O sea, creo que esa es la parte en que decíamos, ¿no? O sea, aparte de cuidarnos externamente, pues tenemos que trabajar en qué cosas tengo que cambiar para ser mejor yo y para traer armonía a la gente que está a mi alrededor. Alegría. A veces uno piensa, no, es que este me hace enojar, no, es que este no hace las cosas como yo quiero, no, es que le digo que recoja y no recoja. A veces eso es. Pero a veces nosotros mismos somos el problema, que somos demasiado cerrados. Exacto, pues tenemos problemas en tantos lugares. A veces digo, problemas aquí, problemas aquí. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo más? ¿Quién es el problema? Yo sé. ¿Quién es el problema? Yo sé. ¿Quién es la gotera de esta lluvia? Todos son los reales, menos yo. ¿Quién es la gotera de un multimedia? A ver aquí. ¿Quién es la gotera de entre nos? Hay que hacer una encuesta de quién es la gotera de entre nos. Díganos quién piensa en qué es la gotera de entre nos. Proctor, necesito una respuesta. A ver, Bocada, Juan Miguel Quiroz nos está viendo, Daniel desde Laredo, Texas, también por ahí vi a Daniela Palomino desde San Antonio, saluditos. Tazama, Iruzca. Ya llegó la gotera. ¿Qué iba a decir? Soy yo. Habla una de goteras. Yo soy el amargado. No, la verdad que sí, yo soy el que grito más. Así que goteras aquí no tengo. Jefe, como buen jefe, pues tiene que ser así. Son una chulada de mujeres con las que trabajo y con Carlos también. Así que no. Mujeres y Carlos. Yo creo que aquí el enojón soy yo, pero no, no. La verdad que somos un equipo muy bueno, un equipo muy unido. Entonces, este, no. Si es una gotera, soy yo. Ay, lo bueno que lo acepto. Todo empieza por aceptarlo. Se tenía que decir y se dijo. ¡Paz! No, pero... Miren, así dice exactamente el versículo. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Ok? O sea... Ahora traduce. ¿No me lo puedes decir en inglés? Lo tengo que buscar en una mejor versión. Es que yo no me asaba, no me asaba. En una versión más... Ahorita se los busco. Te salimos. Te salimos. Te salimos. Lo adoptamos. Jacqueline y Héctor Palama. Que los saludes, Carlitos. Hola, Jackie. Besos. Besos a Jackie. A Lore. Mi hermana, Lore. No sé por qué no puedo verlos. Teo nos está viendo de nuevo. Raelen. Juan Manuel, Quiroza, Tien Moncada. Saluditos. A Sochi, la Hacienda de la Esperanza. Ahí está. Ya les tengo la versión más, más, este... Más a nuestro nivel. Sí. Gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Ay. No semos, no semos, no semos. No semos. A ver otra vez. Oye, felicitos para el DJ Itaz que nos está viendo como... Gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Yo no soy, no digo nada. Ay. ¿Qué malo? Yo no soy la tormenta completa. Es que, es que la gotera es algo chiquitito, ¿no? Ajá. Pero sí, pero es como joven. Y poco a poco. Ajá. O sea... Con chiquitas para las esposas. Ajá. Oye, pero no nada más la mujer. Eso va dirigido a todos. Oh, sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero que te hizo tanto daño, amiga. Ella no era así, ella no era así. No sé quién se daño. No me daño. Sí, sí, saludos. Jennifer, preciosa. Todos se barrichan a la mujer. Es feminista. El hombre también tiene su curso. Oh, sí, es cierto. Sí. Su gotera. No le crean a ningún hombre. A ninguno le crean. Nada. Todos podemos ser goteras. Ya ven que el productor, él aceptó que él es nuestra gotera, pero así lo crean. Por eso decimos que cada quien tiene que trabajar en sí mismo, ¿no? O sea, obviamente nosotros reconocer nuestra parte y los hombres tienen que reconocer su parte. Claro, siempre. Y eso es lo mejor. Sí, eso. Y ya de ahí, pues, es que se van solucionando varias cosas. Reconocen que están equivocados y pídanme perdón. Ya. Todos. ¿Ok? No quiero estar así. No quiero estar así. Ya no quiero estar, ya no quiero estar, ya no quiero ser gotera, ya no me molesten. Ay, no. Oigan, ¿cómo andamos de tiempo? Ya nos tenemos que ir. No. Vamos a los tacos. Compartan el video, que nomás terminen aquí, que se vayan a Instagram, que nos hagan. Está lloviendo. Para seguir. Ok. Para las primeras. Permiso, porque ese es mi trabajo. Ah, sí, porque él hace como que planas y planas de las redes sociales. Carlos, por favor. Ok, después de este Vivo Mi Gente, váyanse a entre guión bajo, no se ve por Instagram. 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 Es que dije Instagram. Ay, la vida. Es mi acento italiano, yo no tengo la culpa. ¿Qué cosa quieren? Yo te adoro. Este, compártanos, coméntenos, cuéntenos también qué temas quieren ver aquí en el programa, cuáles son sus intereses para que nosotros pues les demos gusto también a ustedes, nuestro público hermoso. Claro. Invítenos, nuevamente les digo, invítenos a lugares a grabar. Si es en Dubái, mejor. Pregúntenos. Si es en Dubái, mejor porque ahí está mi casa, entonces me quedaría. Ya tengo dónde llegar. Allá no ocupamos hotel. Pregúntenos al productor si quieren andar cargando con toda la iluminación, las cámaras y todo, porque sí. Y no como al final. Y no come. Sí. Sí. Es un programa si vas a comer. Sí. Te queremos, Alex, te queremos. Te queremos, Alex, te queremos. Oye, pero bueno, ya nos despedimos nosotros. Gracias por habernos acompañado en este tiempo. Síganos en los en vivos de cada lunes, pero no se pierdan el programa. Los domingos a las 3 de la tarde, hora centro, sale en todo Estados Unidos por cable, busquen multimedios, obviamente en los diferentes usos horarios. Y si no pueden verlo, síganos en YouTube, ¿ok? Besos. Bye. Besos, mi gente hermosa.